Estamos en el Panteón Civil de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, donde la agencia noticiosa inglesa Sky News nos decía la semana pasada que esto estaba atestado de gente, que no se daban abasto. Lo cierto es que en la entrada siempre, en esta contingencia, hay cierta cantidad de carros. Pero, al no dejar el acceso libre al público, la gente se aglomera siempre en la entrada, teniendo zonas de estacionamiento en la parte lateral. Y aquí en la parte de la entrada principal siempre hacen dos o tres filas. Hay una calle aledaña, que es la que siempre llega, y es la que ocupan. Y al quedar atravesados los carros es lo que ocasiona el tráfico, no es nada de lo que digan estos medios chayoteros internacionales. Como vemos, este edificio blanco que se ve al fondo es el crematorio principal. Vamos a ver el cielo y vemos que no hay absolutamente ninguna sola nube de humo. Bien, todos sabemos que desafortunadamente hay personas muriendo por el virus, pero no podemos permitir que nos alarmen y nos vendan noticias falsas. Aquí vemos al personal de la delegación, que siempre sanitiza todos los cortejos que van llegando al panteón. No hagamos más caso a las fake news, pero tampoco relajemos nuestros cuidados. Hay que mantenernos siempre en sana distancia con las demás personas, lavarnos las manos y no hacer caso a las fake news. Como vemos, no hay absolutamente ninguna aglomeración. El día de hoy es lunes 18 de mayo. La hora son aproximadamente las 11.50, casi las 12 del día. El pandeón se encuentra en servicio y cierran a las 4. Hay pocos cortejos que entran.